En este momento, hasta uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, porque la Madre India está cumpliendo 33 años mañana. Es una mujer india que está representando a la madre con su hijo. Vivian Donoso se encuentra allá en el lugar para contarnos un poco más de la historia. Vivian, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Y te cuento que yo me vine hasta aquí, hasta el segundo anillo y avenida La Barranca, para estar acá junto al monumento de la Madre India. Como vos lo decías, mañana cumple 33 años de ser creada por el escultor David Paz, que fue creada en 1978. La verdad que está increíble. Recientemente le han hecho un retoque en el 2010 por el mismo David Paz. Y en el 2012 te cuento que le van a realizar otro retoque. Así luce hoy por hoy lo que es La Madre India. Recordemos que meses anteriores, meses atrás, ha sido reducido todo lo que fue la rotonda. Y pues ahora está muy bien. Es una escultura muy linda, la verdad que una de las más representativas de Santa Cruz. Ha sido nominada una de las más importantes junto con el Cristo el Redentor. Y pues una de las más expresivas también. Ya que muestra todo lo que una madre puede hacer por sus hijos, pues sin importar el lugar ni el momento social que ellos estén viviendo. Como es de La Madre India. ¿Qué te parece, Caro? Es espectacular este monumento. David Paz también ha hecho otros como el Chiriguano, como el Monumento a Cañoto, como el de las Damas Cívicas. Es reconocido escultor en Santa Cruz. Así es. Un monumento muy importante se ha hecho este escultor. Y pues este también, uno de los más importantes, como es La Madre India. Así que mañana empiezan todos los festejos. Nosotros recordemos 33 años que cumple. Y te cuento que, Caro, que para eso nosotros hemos hecho algo especial. Hemos querido hacer... Hola País quiso hacer un informe para recordar un poco más y para aprender un poco más de la historia de La Madre India. Ese monumento lo hice porque realmente el ser más querido que tenemos nosotros es la madre. 33 años cumple el signo más emblemático de la ciudad, el Monumento a La Madre India, que fue esculpida en el año 1978 por don David Paz, inspirado en una tierna imagen de una madre con su hijo. Iba en mi moto por la calle René Moreno, antes de llegar a la plaza. Había una llorea que estaba sentada y había unos niños jugando. Parece que se asustaron con el ruido de la moto. Y corrieron desde la madre y ella los abrazó. Y me miraron así, uno sorprendido. La madre también me dio asustada. Y esa expresión se me quedó en la cabeza. Y yo corrí a mi casa y fui y empecé a modelar en una arcilla la imagen que yo había visto en ese momento. ¿Pero cómo surge la idea de convertir esta obra de arte en un gigantesco monumento? En ese tiempo el general Satori era el alcalde de la ciudad. Y fuimos y bueno, nos entrevistamos con él, le mostramos la maqueta y dije, bueno, ¿y esto qué es lo que quiero hacer con esto, profesor? Queremos que haga, hacer este monumento, pero de cuatro metros, sentada, así como está, cuatro metros. Se separa, van a ser ocho metros. De cuatro metros y tan grande. Sí, pero así quiere el escultor que lo hagamos. Bueno, pues hágalo, profesor, usted sabe, usted sabe. Entonces, entonces, es su responsabilidad. Porque él era director de Parque Jardín, el profesor del que es Mercado. Entonces, bueno, se hizo ese monumento y se inauguró precisamente para el 27 de mayo. Trabajamos durante seis meses y bueno, es una obra que está ahí ahora, ¿no? Son 33 años. Pero, ¿qué significado tiene para el autor que su obra se haya convertido en un ícono cruceño? La gente dice que es una gran obra y yo me siento satisfecho por eso, ¿no? Pero la satisfacción mayor es que es un homenaje a la madre. Ahí está el informe completo. Muchísimas gracias, Vivian, por habernos dado toda esta información de este monumento que es tan emblemático en Santa Cruz. Se la esperamos en estudio. Véngase ya, Vivian. Ya, yo me estoy yendo para allá, pero por favor, quiero que me esperen con un cafecito bien caliente porque me enfría. Hace mucho frío afuera. Hace frío, Vivian, cuénteme. Hace frío. Está muy frío y el tráfico está aumentando cada vez más. Ese es uno de los problemas también que tiene esta rotonda, el caos vehicular. Pero bueno, vamos a ver si más adelante la madre india va a ser trasladada a un parque o no para evitar todo. Si aumenta el número de vehículos, sí va a tener que ser trasladada. Si no, pues seguirá teniendo este mismo lugar. Bueno, esperemos que no porque realmente embellece la ciudad. Vivian, la esperamos. Gracias por el informe. No, nos vemos más tarde. Osegari, tenemos más. Gracias. Gracias.